Y tras la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, el ministro de Justicia encargado, Paul Granda, presentó su renuncia. Así lo anunció en rueda de prensa. Además dio detalles de cómo avanza la investigación en este caso. El grillete electrónico de Fernando Alvarado registró 245 alertas por pulsera quitada, según detalle el informe de la empresa proveedora del dispositivo que entregó este martes. Todas estas alertas nunca fueron reportadas a nadie. Ecuatorianos, ecuatorianas, nos engañaron. Lo que llama la atención es que el grillete fue encontrado intacto y sin alteraciones visibles. Es por eso que se sospecha la existencia de una cadena de complicidad en la que podrían estar involucrados funcionarios públicos. Aquí hay que poner atención. ¿Quiénes tienen la posibilidad de abrir ese dispositivo? Hay cuatro personas que acceden, dos en Quito y dos en Guayaquil. Esa es la razón por la que por parte del Ministerio de Justicia se solicitó a Fiscalía la investigación de funcionarios. Al menos 48 serán indagados y se adelantó que otros ya fueron separados de sus funciones. Separamos del día 21 a la señora viceministra de Rehabilitación Social, al señor subsecretario, a los señores directores departamentales y a todos aquellos funcionarios que tuvieron vinculación con esa cadena de monitoreo. Porque por acción u omisión los funcionarios públicos tienen que ser absolutamente responsables de sus actos. El ministro Granda también dijo que su cargo ya fue puesto a disposición del presidente Moreno. El señor presidente tiene ya el documento en donde yo he presentado mi renuncia. No lo ha aceptado aún. Estas son algunas de las acciones emprendidas tras la polémica fuga de Alvarado. Anoche de este lunes 22 de octubre se llevaron a cabo tres atendamientos en el Ministerio de Justicia y las instalaciones del ECU 911, en donde se constataron los últimos movimientos y el estado del grillete del exsecretario de Estado, informó Carolina Basante. Por unanimidad la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que convocan a las máximas autoridades del sector justicia y seguridad para que respondan ante la fuga del exsecretario de Comunicación del anterior gobierno, Fernando Alvarado. La sesión en la Asamblea fue tensa. La sesión en la Asamblea fue tensa, aunque el tema principal era analizar el pedir explicaciones a las autoridades por la fuga de Fernando Alvarado. Acá no dejaron escapar la oportunidad para criticar al correísmo y la supuesta debilidad del actual gobierno en su lucha contra la corrupción. Sí, porque una vez más hemos sido burlados por el correísmo y sus secuaces. Este escape del Chapo Guzmán Criollo indigna y genera muchas dudas, muchas interrogantes y temores, porque podría ser consecuencia de la tibieza de las autoridades del actual gobierno o incluso por la posible complicidad de algunos de sus funcionarios. Pero la réplica llegó desde el sector correísta. Marcela Aguiñaga, a la cabeza, criticaba a sus adversarios políticos. Quiero decirles a esos legisladores que hoy se rasgan las vestiduras, hablando del capo, del chapo y no sé qué, pero si vienen de la escuela, del escuadrón de la muerte, pues, que se han olvidado. Y de esta crítica no se escapó el gobierno, a quien acusan de traidor, ni la presidenta de la Asamblea, a quien culpan de no defender la institucionalidad de la legislatura. Ahora le danzan el lodo a la Asamblea Nacional. Presidenta, reaccione. Usted es la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Hasta cuándo nos agreden? Señora Aguiñaga, usted no me va a enseñar cómo yo tengo que representar a la Asamblea Nacional, ni me va a enseñar cómo yo tengo que reaccionar. Que no lo haga de manera pública, que no lo haga con escándalos, que no lo haga gritando y haciendo show, no significa que yo haga respetar esta dignidad y esta institucionalidad que la Asamblea Nacional se lo merece. Tras este intenso debate, la Asamblea logró por unanimidad aprobar una resolución para que cerca de 10 autoridades encargadas del tema de seguridad y justicia comparezcan en el Pleno. Es que se afirma que en este punto y tras la fuga de Alvarado hay que buscar a los responsables. Aquí hubo complicidad, complicidad, se filtró información. Que no se puede actuar con tibieza, dicen. El país merece respuesta ante lo que catalogan una burla de quienes debían responder ante la justicia. Todo esto que ocurre tiene relación con la estructura de impunidad que se construyó durante los 10 años en el correísmo. Las autoridades del sector de seguridad y justicia del actual régimen serán recibidas este próximo jueves. En la convocatoria también se incluye a las ex ministras de justicia, Rosana Alvarado y Ledy Zúñiga. Informo Javier Gallo. Por su parte, Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, señaló que el organismo que preside no tiene ninguna competencia para evitar hechos como el de la fuga de Fernando Alvarado, ex secretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa. Manifestó que esto es responsabilidad de fiscalía y de los jueces. Sin embargo, expresó su malestar por lo ocurrido. Primero los fiscales y luego los jueces, los que tienen primero que pedir las providencias que sean necesarias y luego adoptar las providencias que sean necesarias para que no se repita el chistísimo espectáculo del señor Alvarado. Debe avergonzarnos a los ecuatorianos, haber confiado en semejante gente que ni siquiera tiene valor de presentarse ante los jueces para rendir cuentas de las picardías que han realizado desde el gobierno. Debe darnos vergüenza a nosotros, a todos los ecuatorianos, haber elegido a semejante especie de seres humanos descalificados totalmente, que fugan de la justicia. Cambiamos de tema. El bloque correísta rechazó el informe de la comisión multipartidista que recomienda la destitución de la legisladora Sofía Spín. Aseguran que se ha violado el debido proceso y se vulneró el derecho a la defensa. Los comisionados defienden su informe, que se espera sea puesto a conocimiento del pleno en los próximos días. La bancada correísta en pleno salió este martes para defender a su coidearia Sofía Spín y deslegitimar el informe de la comisión que investigó el caso y que recomienda la destitución de la legisladora. Afirman que la comisión ha violado el debido proceso. Brindar el respaldo total y restricto a nuestra compañera Sofía Spín ante una serie de irregularidades que se han cometido durante este proceso. Que no se ha demostrado jurídicamente que Spín incumplió sus funciones, por lo que afirman que el informe es únicamente político, que busca la destitución de la asambleísta. Esto se da en función de la venganza, en función de la vendetta, en función del odio político que se ha desencadenado en estas últimas semanas, en estos últimos meses y de los cuales nosotros, la bancada, somos víctimas. Quien presidió la comisión defiende el trabajo realizado. Aseguran que la falta cometida por Spín es grave y que ese actuar merece la más dura sanción. Está demostrado con claridad que se ha atentado contra la constitución de la república y aparte de eso, contra la ley orgánica de la función legislativa. De tal forma que en el debate, en la discusión, habrá pues la oportunidad para exponerla, para discutirla y hasta para sancionarla si es que así lo dispone la asamblea nacional. Con esto coincide Fernando Callejas, miembro de la comisión. Asegura que se ha actuado bajo los parámetros legales y que será el pleno el que tome la última decisión. Y ahí se confirma que la asambleísta Sofía Spín cometió una grave infracción al extralimitarse en lo que son sus funciones de asambleísta. En ninguna parte de la ley se señala que un asambleísta puede interferir en otra función del Estado, que es lo que pretendió hacer la señora asambleísta Spín. Y es que precisamente el tema pasará a manos del pleno y será en esta instancia donde se decida si finalmente Sofía Spín es destituida, pero todo será cuestión de votos. Nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad y ya en el pleno es responsabilidad de cada uno de los asambleístas que asume su responsabilidad de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su convicción. Se espera que la presidenta de la asamblea convoque a la sesión plenaria en la que se define el futuro político de la legisladora Sofía Spín, acusada de interferir en la justicia por visitar a un atestigo protegido y supuestamente pedirle que cambie su testimonio para favorecer al expresidente Rafael Correa. Informo Javier Gallo. La vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Sofbeida Aragundi, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de los servidores judiciales que procesaron a cientos de vinculados al caso 30S. La vocal sostiene que se habría sentenciado en base a pruebas supuestamente fraudulentas. ¡Justicia 30S! Investigar la actuación de jueces y fiscales dentro de los procesos relacionados a la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 es lo que llegó a solicitar la vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Sofbeida Aragundi, a la Fiscalía General del Estado. Es una denuncia ante la Fiscalía General para que examine las conductas de los servidores judiciales que intervinieron en cada uno de los procesos. Aragundi llegó acompañada de miembros del colectivo Víctimas 30S quienes informaron que entregarán al organismo 51 expedientes del caso que vincularían a 715 procesados por diferentes delitos como terrorismo, golpe de estado, obstrucción del servicio público, entre otros. Para que en el debido proceso se investigue por prevaricato las actuaciones de 204 jueces y 42 fiscales que actuaron para sancionar inocentes. Y es que para la vocal existirían varias irregularidades en los procesos, por ello dentro de las pruebas que entregaron a la Fiscalía estaría el informe emitido por la Contraloría en torno a la comisión que investigó los hechos en su momento. Las resoluciones y las sentencias condenatorias que se dieron fueron a sabiendas utilizando pruebas falsas, pruebas manipuladas, videos que habían sido editados y seleccionados. Así lo determina el informe de la Contraloría General del Estado que culpabiliza a la Comisión 30S liderada por el exfiscal Baca Mancheno. Mientras la Fiscalía de trámite a esta denuncia, por lo pronto Aragundi se comprometió en que el Consejo de la Judicatura señalará a los supuestos culpables, al menos en el sistema judicial, que es su jurisdicción. En Quito informó Adriana Rojas. Ahora les contamos que alrededor de siete propuestas de reformas a la Constitución se encuentran en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Luego de un análisis serán puestas en conocimiento el presidente de la República para una posible consulta popular. El llamado efectuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a constitucionalistas para que presenten propuestas de reformas a la Constitución que puedan ser incluidas en una eventual consulta popular. Da sus frutos. Hemos recibido creo que cinco o siete propuestas de reforma constitucional en las que incluyen la eliminación de este Consejo de Transparencia y Participación Ciudadana que funcionó durante los diez últimos años. Propuestas que serán analizadas en el Pleno del Consejo Transitorio para canalizar su viabilidad. Esperamos que la próxima semana podamos tomar una decisión y llevar la decisión al presidente de la República que es el único competente para convocar a una consulta popular. A estos cambios se podría sumar la iniciativa de la Contraloría General del Estado para que esta entidad se transforme en una especie de tribunal de cuentas. Y ciertamente no es cuestión de leer una sola vez sino de meditar con mucho detenimiento cada una de las propuestas que se hacen. Entretanto el Frente Unitario de Trabajadores FURT expresó su apoyo para que el pueblo ecuatoriano sea consultado. Para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana de nuestro país. Decimos esto porque el Consejo de Participación Ciudadana fue el espacio o la instancia donde se eligieron las diferentes autoridades del país. Autoridades de que durante los 10 años del correísmo significaron garantizar la corrupción y la impugnidad. La intención sería devolver a la Asamblea Nacional las facultades para la designación de las autoridades. Resaltando que no la actual Asamblea, sino una futura. Informó Héctor Romero. En las próximas horas se conocerán los nombres de los 14 aspirantes al Consejo Nacional Electoral que pasan a la fase de impugnación. De ese número se designarán los cinco titulares y sus respectivos suplentes. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó el tercer informe de recomendación de la Comisión Técnica Ciudadana de selección de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral CNE de entre los 31 postulantes admitidos. Se seleccionaron a 14, cuyos nombres se darán a conocer en las próximas horas. Se tendrá que publicar a través de un medio de circulación nacional. Si se publica jueves o viernes, de ahí la ciudadanía tendría tres días para presentar impugnaciones a cualquiera de los 14 candidatos. Con el informe de la Comisión Técnica sobre las impugnaciones y si son admitidas, estas serán resueltas en audiencias públicas donde serán escuchados el impugnante e impugnado. Luego de esa audiencia pública, que sería dentro del término de tres días para que los ciudadanos se presenten a esta audiencia. Luego de lo cual el Consejo resolvería ya. De ahí, a través de méritos, quedarán 10 consejeros del máximo organismo electoral, 5 principales y 5 suplentes. Por otro lado, este martes se designó a Danilo Silva Pazmiño como superintendente de control de poder de mercado, informó Héctor Romero. El ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, anunció que se mantendrá el asilo otorgado a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, pese a las denuncias presentadas por el fundador de Wikileaks en contra del canciller y del Estado ecuatoriano. Según el canciller, José Valencia ya ha sido notificado de la demanda interpuesta en su contra por Julian Assange por una supuesta violación a sus derechos. Además, anunció que se estarían analizando acciones sobre este recurso. Nos sorprende, nos parece insólita. El Ecuador le ha dado protección durante seis años. Él sabía en qué condiciones esta protección, este asilo le iba a ser concedido porque entraba la Embajada del Ecuador y vamos a saber nuestros puntos de vista con respecto al tema a través de los debidos canales legales. El Ecuador tiene en esto pleno respaldo legal, ha actuado con apego a derecho y va a seguir haciéndolo sin duda alguna. Sin embargo, sostiene que se mantendrá el asilo al fundador de Wikileaks en la Embajada de Ecuador en Londres, donde reside desde el año 2012. La Embajada de Ecuador en Londres es una oficina, no es un área que está habilitada para alojar a una persona de manera permanente. Sin embargo, de esto el Ecuador ha hecho todo de sí, una vez más quiero relivar durante estos seis años para darle esas garantías que el Ecuador considera que son humanitarias en el marco de estos convenios internacionales que regulan el asilo diplomático. El gobierno emitió la semana pasada un protocolo de protección que se aplicaría a Assange, que pretende regular su permanencia en la Embajada de Ecuador. El canciller explicó que el mismo busca garantizar, entre otras cosas, su seguridad. Nosotros creemos que a través de este protocolo vamos a regular de una mejor manera su convivencia con funcionarios de la Embajada, vamos a garantizar de mejor forma, por supuesto, su atención en términos de salud, de bienestar integral y también, por supuesto, vamos a buscar que haya una adecuada seguridad para las instalaciones de la Embajada del Ecuador en Londres. Mientras tanto, la defensa de Assange presentó el pasado viernes una acción de protección al protocolo del gobierno de Ecuador. Debemos decir que este documento jamás ha sido consensuado. Contienen una serie de afirmaciones y una serie de términos que son impropios para una situación de buena armonía y una situación de asilo. Este jueves 25 de octubre se realizará la audiencia solicitada por la defensa de Assange que busca dejar sin efecto el protocolo especial emitido por el gobierno, informó Priscila Cadena. La Cancillería pretende atender más de 50.000 solicitudes de visas de ciudadanos extranjeros que se encuentran en trámite hasta finales del 2018. Desde el 1 de octubre se han emitido 5.000 visas electrónicas que en su mayoría corresponden a ciudadanos venezolanos. Frente al alto flujo de ciudadanos extranjeros que han ingresado al Ecuador, desde la Cancillería se han implementado acciones para regular su permanencia. Desde el 1 de octubre se han otorgado 5.000 visas electrónicas. El 59.8% corresponde a migrantes venezolanos. Es un número alto, pero nos hace ver que el universo de ciudadanos que están demandando visas es realmente un colectivo mayor. Nosotros esperamos que hasta el mes de diciembre, que está vigente actualmente la minga migratoria, podamos dar atención a la gran mayoría de los ciudadanos que han agendado citas a futuro. La meta de las autoridades es que a finales de este año se pueda atender las más de 53.000 solicitudes de visa. Según Carlos Alberto Velastegui, subsecretario de Servicios Migratorios, el documento electrónico tiene garantías de seguridad. Los documentos electrónicos son difícilmente, si no imposible, de ser adulterados. Desde el momento que se emite automáticamente una base de datos de consulta que va a estar con los elementos de seguridad pertinentes y de acceso restringido exclusivamente a los interesados. El objetivo del plan de visas electrónicas es la optimización de procesos y la simplificación de trámites, que hasta el momento representa un ahorro de 500.000 dólares. Hoy día, con una visa electrónica, dentro de los procesos de la visa express y dentro de la minga migratoria, el proceso sería aproximadamente una hora. Por la frontera se estima que han ingresado 250.000 ciudadanos venezolanos que se encuentran de tránsito por nuestro país y otro grupo está a la espera del documento de la visa electrónica, informó Priscila Cadena. Representantes del plan Toda una Vida y el Grupo Social Español 11 trazaron una agenda de trabajo para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Rocío González de Moreno, representantes del plan Toda una Vida y la delegación española del Grupo Social 11 mantuvieron una reunión con el objetivo de seguir avanzando en el modelo socioeconómico basado en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Abrir las puertas de nuestro país a la inversión exclusiva y al intercambio de experiencias y buenas prácticas nos permite mejorar la calidad de las gestiones que cada uno de nosotros podemos realizar desde nuestro espacio. Venimos aquí con el afán de contribuir, de colaborar, de aportar nuestra experiencia para que realmente el Ecuador sea el vivo reflejo también en el ámbito del empleo de ese compromiso por la inclusión. Ana Pelaez de la Fundación 11 dio a conocer su modelo de inclusión empresarial Ilunium, que ha mejorado la calidad de vida de personas con discapacidad a través de la accesibilidad, la formación y el empleo en España. Somos más de cuatro millones de personas con discapacidad. De cada cinco personas con discapacidad, tres somos mujeres. Por su parte, representantes del plan Toda una Vida se refirieron a la misión Casa para Todos, con la construcción de espacios integrales, parques inclusivos y más. Distintas instituciones del gobierno trabajan para garantizar en el marco de sus competencias la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Es así que tras largas negociaciones, el Grupo Social 11 y el gobierno ecuatoriano unirán fuerzas para continuar trabajando en la inclusión de personas con discapacidad. Contratar a personas con discapacidad es rentable. Con una agenda de trabajo ya trazada, los representantes del gobierno y de ONCE empezaron a socializar la idea con 30 empresarios, con el objetivo de que el área laboral para personas con discapacidad crezca en Ecuador, informó Patricia Aldaz. El próximo 26 de octubre, el gremio de transportistas decidirá si deja de operar en la ciudad de Quito. La decisión dependerá de los concejales, si aprueban o no, levantar la suspensión de las compensaciones. La medida en la que cada unidad de transporte recibía mil dólares mensuales como compensación por parte del municipio al dar un buen servicio quedó suspendida desde el pasado febrero. Desde ese entonces, el gremio de transportistas ha esperado a que se les haga auditorías para que vuelvan a recibir el mencionado dinero después de varios meses de espera. Al fin se ha concretado un día para que el Consejo Metropolitano en reunión extraordinaria debate el levantamiento de esta suspensión. El señor alcalde está convocando para este viernes, este viernes de la mañana, en el cual se tratará específicamente temas de movilidad. La decisión se dio a conocer luego de que el gremio de transportes se movilizara desde una de sus sedes hasta el municipio de Quito para entregar un documento con la solicitud. En donde exigimos que se cumpla con el pago de las compensaciones que están hace un año estancadas y que se defina de una vez la política tarifaria. Ellos aseguran que lo invertido en sus unidades no ha sido compensado por el municipio. Nosotros ya no podemos seguir prestando este servicio porque lastimosamente las cuentas no permiten hacerlo de forma eficiente. Según Alfredo León, secretario de Movilidad, desde su despacho se ha elaborado un informe para que los de Diles puedan elegir. Creemos que no existe ningún motivo para mantener un día más de esta suspensión. Aunque en reuniones de consejo anteriores ya se ha debatido el tema y no se ha logrado encontrar acuerdos, él es optimista. Absolutamente positivo, porque es un tema de ciudad. Pero el gremio de transportistas ya adelanta que si este viernes no se toma una resolución a su favor, tomarán acciones. Mire, una de las opciones es la devolución de los contratos de operación a nosotros devolver las habilitaciones operacionales que dejaríamos de estar obligados a prestar el servicio. Entonces será el municipio el que determine, porque como dicen que sí alcanza, entonces que saquen una licitación internacional y que venga nueva flota a prestar el servicio. Una vez debatida la compensación, queda un tema en el aire. ¿Se trata del alza o no de la tarifa de pasajes? A decir de León está todo preparado para que hasta diciembre se discuta sobre el tema. En Quito informó Andrea Urbe. Momento de nuestra primera pausa en la emisión estelar del Comercio TV y al regresar, mucha atención. En la ciudad de Guayaquil, cámaras de seguridad captan el momento cuando dos vehículos se impactan por irrespetar las leyes de tránsito. Los detalles en breves minutos. Gracias por la sintonía. Como lo anunciamos, las cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron el momento cuando dos vehículos se impactaron tras irrespetar la luz roja. Las cámaras ojos de águila de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil captan el momento en el que se produce un choque en intersección. Se trata de este taxista que no respeta la luz roja e impacta con otro auto, produciéndose un volcamiento. Una vez registrado el accidente, personal de la Agencia de Tránsito Municipal se hizo presente, al igual que para médicos del Ministerio de Salud Pública y elementos de la Policía Nacional. El hecho se registró en la avenida Francisco de Orellana y Plaza Dañín, norte de la ciudad. En cambio, en las calles Víctor Emilio Estrada y Laureles, en Urdeza Central, un auto se sube al parterre y se impacta con el poste, quedando el conductor herido. Personal de asistencia del cuerpo de bomberos se hizo presente y brindó ayuda al chofer. Hechos que fueron reflejados con los lentes de las cámaras de seguridad de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, informó Carlos Julio Gurumendi. Una presunta banda dedicada al robo de domicilios fue capturada en el sur de Quito la madrugada de este martes. En su poder se encontraron varios electrodomésticos que habrían sustraído minutos antes de su detención. Eran cerca de las dos de la madrugada cuando la Policía Nacional realizaba sus patrullajes de rutina en el sector de la Argelia, al sur de la ciudad. De pronto, este vehículo y cuatro sujetos en actitud sospechosa llamó su atención. Por medio de su alta voz indican que se detenga la marcha. Los mismos que alotan la presencia policial intentan darse a la fuga. Rápidamente los uniformados emprendieron la persecución solicitando patrulleros de refuerzo. En metros más adelante se impactan contra un muro, posterior de lo cual los individuos salen en precipitada carrera. Es entonces que los agentes también correron detrás de los ciudadanos quienes pese a todos sus intentos por escapar fueron capturados en un callejón sin salida. Son interceptados por miembros policiales del circuito logrando la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana. Según las primeras investigaciones, el vehículo en el que se transportaban al parecer era alquilado. En su interior se hallaron varias evidencias presuntamente hurtadas minutos antes de su aprehensión. Unos tres televisiones plasma, también tres teléfonos celulares, destornilladores, un arma blanca y algunas evidencias que según la denuncia de una moradora del sector había, uno de los plasmas había sido producto de robo de su domicilio. Según las autoridades, los antisociales aprovecharían la quietud de la noche para hacer de las suyas y robar a los domicilios. Por ello han incrementado los patrullajes en las madrugadas. Utilizan la amanecida, el despoblado, en este caso horas de la noche y la madrugada para ingresar a los inmuebles a través del forzamiento de seguridades, en este caso de puertas, ventanas. Se colan a los domicilios, se sustraen especialmente televisores, teléfonos celulares. Los cuatro detenidos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para la formulación de cargos. Enquite informó Adriana Rojas. Recorremos el país. En Santo Domingo de Los Áchilas se dio el último adiós a dos comerciantes de mariscos que murieron en un accidente de tránsito registrado en la provincia de Esmeraldas. En el mercado de mariscos de la cooperativa 17 de diciembre de Santo Domingo recibieron el último adiós Santo Alcíbar y Yoni Vergara, dos de los cuatro fallecidos en un accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado en la vía Viche Quirindé. Bien contendado porque muchachos bien jóvenes que se meten al negocio tratando de superarse, ganarse el pan de cada día le pasa como a todo cualquier ser humano le puede pasar unas gracias en el camino. Los hombres que se ganaban la vida como comerciantes de mariscos regresaban de comprar pescado en la provincia verde cuando se produjo el siniestro. Lo vi aproximadamente a las nueve de la mañana, ocho y nueve de la mañana del día que accidentaron, que se accidentaron. ¿Por qué le dijeron? Muy alegre porque había comprado aproximadamente una cantidad de trece quintales de marisco. Entre familiares y amigos el dolor era evidente por la inesperada partida de sus seres queridos. Me da una sorpresa que estaban accidentados que casi que todavía no lo creo, no lo asimilo, es muy grave. Santos Alcíbar un gran compañero, amigo, el otro compañero también, Titi, que es un colaborador en la bodega, se apuntaron muy bien a la altura de ellos, buenos comerciantes, buenos amigos. Finalmente, en la iglesia del mismo sector se efectuó la misa de cuerpo presente y luego fueron trasladados a diferentes cementerios para recibir sepultura. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Una persona murió tras un accidente de tránsito. Una motocicleta se impactó contra un vehículo todoterreno en una vía de Guayaquil. Elementos de la ATM llegaron al sitio para realizar el procedimiento respectivo. Fue un accidente que rompió con lo cotidiano. De ahí que los habitantes del sector inmediatamente llamaron a las autoridades de seguridad y de tránsito para reportar esta novedad. Un choque entre un automotor y una motocicleta dejando como resultado una persona fallecida. Los transeúntes y vecinos atónitos frente a la situación. Ya según las versiones que indican pues que ambos vehículos venían por la calle Norato Vázquez en sentido oeste-este y que supuestamente el Terracán, el vehículo que está allá intentó girar a la izquierda y que el otro señor pues ha habido un impacto leve y aparentemente perdió el equilibrio y cayó a la calzada originándose posterior arrollamiento. De ahí que tratan de determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Aparentemente una mala maniobra tanto de los dos conductores habría derivado al fallecimiento del conductor de la motocicleta. ¿Cómo es determinar por cuanto observamos dos cascos y ninguno de los dos cascos tiene abolladura alguna? Entonces eso es lo que está allá también tratando de determinar. se hacen las pericias respectivas elementos de la OID se hicieron presentes buscan profundizar indagaciones que los resultados estarían en las próximas horas aseguran. Aproximadamente de 20 a 22 años de edad la persona conductora. Bajo las investigaciones tenemos un choque de tipología lateral angular pues posterior a recabar todos los indicios asociativos a este hecho detallaremos mediante informe a la autoridad competente. informó Julio César Saona. Así es cinco meses después de que el Ministerio de Cultura en enero del 2015 realizó una restauración emergente de los vestigios monumentales de Machay se vinieron abajo. En la siguiente nota vamos a intentar conseguir explicar y para comprender la afectación a ese patrimonio cultural material del Ecuador. En Machay los muros incas restaurados de manera emergente en 2014 se encuentran destruidos y cubiertos con plástico. Este particular fue denunciado al Ministerio de Cultura por Francisco Moncayo. El documento con sello de la institución refiere la recepción el 1 de julio de 2015. Nosotros queríamos cuando yo me acerqué al Ministerio una explicación no solo a mi familia al pueblo a nuestra provincia ¿qué pasó con la plata? ¿Por qué la restauración lo hicieron mal? ¿Por qué la doctora molestía no pasó aquí? ¿Por qué no estuvo aquí un restaurador? ¿Qué título tiene el señor Díaz? Debido a que en su momento no existió una contestación formal decidimos ir nosotros e indagar por nuestra cuenta. La consultora del contrato nos recibió en su domicilio. Cuando él dice que yo hacía visitas esporádicas no es que hacía visitas esporádicas sino que me salía del sitio para llevar las muestras para que analice. determinó que la mezcla era técnicamente chocoto y con aquello se volvieron las piedras de los muros a su lugar. En la restauración que hicieron en el contrato de la doctora molestina lo que hacían los maestros con dirección del señor Díaz te repito es llenar de tierra acomodar las piedras llenar de tierra acomodar las piedras Sobre la persona de su confianza que trabajó en Machay también nos respondió ¿Quién es Pablo Díaz? Pablo Díaz es un obrero ¿No es arqueólogo? No Y aunque el contrato de consultoría dice textualmente prospección e investigación arqueológica restauración emergente de los vestigios monumentales de Malqui y Machay la arqueóloga que estuvo a cargo refiere que por la parte jurídica estuvo mal comprendido No sabían cómo poner el que se vuelva las piedras a su sitio Entonces por eso pusieron restauración emergente Entonces ahí la palabra debería ser restitución emergente Eso claro los abogados no sabían Pero interpretar el contrato en realidad no nos correspondía Así que acudimos hasta el Ministerio de Cultura para que sea su titular el que nos despeje la duda Permítame un reticción Por favor señor ministro y si quiere llevar adelante la hoja al principio y usted va a ver que es un documento del Ministerio de Cultura Directora de Regulación y Control de Patrimonio O sea esto es válido para cualquier Después de conocer el caso el ministro Raúl Pérez Torres nos envió hasta la dirección del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura Del informe que acabo de ver determina que eventualmente parte de los aglutinantes utilizados de los morteros utilizados no eran acordes en ese momento debieron haberse adoptado los correctivos Mal podría yo acercarme una respuesta final si no hago una investigación eventualmente de qué pasó con esa comunicación Machai pertenece actualmente al Cantón Lamaná por lo que sus autoridades también solicitan una explicación respecto de esta restauración emergente Lo que ahora los Lamanenses preguntamos es dónde están esos recursos qué pasó con esos dineros que se han invertido ya que los trabajos de alguna u otra manera dan mucho que decir se han derrumbado se han caído esos muros El Departamento de Arqueología del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura de la Regional 3 en oficio del 23 de junio de 2015 señala en una de sus conclusiones y recomendaciones que el material consolidante utilizado para la reconstrucción de los muros fue de tipo arenosa que a diferencia de la arcilla no retiene el agua ni presenta compactación Me parece eventualmente que habríamos que ver la documentación final posiblemente ir nuevamente al sitio posiblemente hacer análisis hasta de laboratorio químicos En base a este documento las autoridades de cultura se han comprometido a analizar el caso nuevamente con el fin de determinar si se utilizaron los materiales y técnicas adecuadas o si existió un mal mantenimiento de los propietarios para conservar los muros todo esto mientras los monumentos de Machay se encuentran por los suelos Con imágenes de Carlos Romero informó Javier Rosero A esta hora una nueva pausa al regresar en las noticias del mundo les contamos que tres muertos y más de 20 desaparecidos en la caravana de migrantes que viaja a los Estados Unidos además según los medios internacionales se hallaron restos del periodista de Arabia Saudita en el consulado de Estambul los detalles aquí en TBC pedimos amigos que tengan una excelente noche un abrazo grande